Saludos El comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo Oh, oh, oh Viendo llover por la ventana Otro mañana sin mañana Y yo Oh, oh, oh Tu sonrisa transparente Me hace burla lentamente amor Oh, oh, oh Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Mírala ahí, mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Aquí vuelvo otra vez César Flores Ay Ay Mi teléfono Si fuera ella ¡Mororo! Te voy a olvidar, palabra de honor, paloma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Mírala ahí, mírala ahí, aquí vuelvo otra vez, César Flores Moreno Mírala ahí Mírala ahí, mírala ahí, aquí vuelvo otra vez, César Flores